Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. O desde que país es que apoyas al Canelo Álvarez. Amigos como sabemos en algunas ciudades esta pelea no va a ser transmitida. Y así que si tu no te la quieres perder. Te recomiendo amigo que te vayas suscribiendo a este canal. Y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación. Esto amigos para que no te pierdas de ninguna pelea del Canelo Álvarez totalmente en vivo. Así que ya lo saben amigos vayan suscribiéndose y vayan dejando su buen like. Y bueno cracks tremenda pelea de box tendremos. Ya que el jalisciense Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta a Golovky. En su tercera edición de pelea de box. Así es amigos Canelo Álvarez y Golovky regresan a los escenarios. Regresan al ring en una pelea que complementará la trilogía entre el Canelo y Golovky. Amigos en este video voy a darles los canales y los horarios. En los cuales ustedes podrán disfrutar de esta pelea totalmente en vivo. En lo mientras cracks vayan dejando su buen like. Vayan suscribiéndose a este canal ya que se viene un combate bastante interesante. Y bueno ahora si amigos comencemos. Y bueno cracks el Canelo Álvarez y Golovky tendrán una tercera cita más esperada del boxeo internacional. Y es que como sabemos Saúl el Canelo Álvarez el mexicano. Buscará demostrar que sigue siendo uno de los mejores libra por libra del mundo. Y también buscará demostrar que es el mejor en su categoría. Amigos esta pelea se va a llevar a cabo en Las Vegas Nevada el sábado 17 de septiembre. Y da inicio en México a las 11 de la noche. Mientras que en Estados Unidos va a dar inicio a las 9 pm hora del este. Y a las 8 pm hora del oeste. Estos son los horarios oficiales para que lo vayan anotando y no se lo pierdan. Así es amigos y es que 4 años después de su último enfrentamiento. El Canelo Álvarez ha sabido ganar en las 168 libras. Y es que por un lado tenemos a Saúl el Canelo Álvarez con 32 años. Mientras que Golovky cuenta ya con 40 años. En lo que será una de sus últimas peleas ya que está activo desde el 2006. Amigos debido a la edad Canelo Álvarez es el favorito a ganar la pelea. Y es que como recordaremos en la primera pelea que sostuvo el Canelo y Golovky. Terminaron empate. Mientras que en el segundo enfrentamiento fue el jalisciense. Fue el Canelo Álvarez quien se llevó la victoria por decisión unánime. Amigos como recordaremos en mayo de este año. El Canelo Álvarez viene de perder ante el ruso Vivol. Mientras que Golovky desde la última vez que se enfrentaron. Viene de 4 peleas en las cuales triunfó y sacó la victoria. Y bueno amigos la pelea entre Saúl el Canelo Álvarez y Golovky. La podrá seguir en México por la señal de Azteca Deportes. Va por sábados de boxeo en el canal de Azteca 7. También va por 2DN en las noches de boxeo. Que en este caso vendría siendo canal 5. Mientras que en Estados Unidos únicamente va por pago por evento. Va por el canal de Daz en Deportes. Y también por ESPN Knockout. Amigos no olviden dejar su like si apoyan al Canelo Álvarez. Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.